¡Hostia! ¿Hay alguien ahí? Buenos días. ¿Has visto algo ahí, amigo? Ya, he visto los dientes. ¿Has visto? Muchos de dientes están saliendo para mostrar que están aquí. ¿Los has llegado a ver? Ahora no he visto que el puerto ha cerrado, no sé si el día va a salir. Si, es que yo vengo aquí a alimentarlos. Les vengo todos los días a echarles de comer. ¿Cómo va a ser para ver? Si a salir, a ver cómo va a ser para ver cómo va a salir aquí. A ver cómo va a vivir antes y ahora cómo va a vivir. A ver cómo va a ser para ver cómo va a salir. ¿Cómo va a salir para ver cómo va a salir? Sí. Parece que pueden salir de televisión, de imágenes, de GPS para ver cómo va a vivir antes aquí. No tiene sitio para salir en un territorio grande. ¿Tú vives aquí? Sí. Ahí cerca. Ah, o sea que tienes contacto con la naturaleza y con estos seres? Sí. Y ya aparece el agitamiento. Tiene trabajador para venir a salir de... a subir de... de... de PERS. Ese PERS va a comenzar a abrir ese sector para ver cómo vivir. Porque antes vive... Dice que son muchos salidas aquí. Ahora no he visto ni dónde viene salida. ¿Has notado algún tipo de energía extraña en este bosque? ¿Algo raro por la noche o...? ¿Te has sentido raro alguna vez? Yo no sé. No, no he visto. ¿No has visto nada raro, no? No. Lo he visto solamente en la gente. A ver si puede... Pero... ¿Tú sueles venir a visitar a... a los duendes, a estos seres? A esa parte. Ah, la parte de arriba, ¿no? La parte de arriba. Sí, es que arriba hay una... una aldea de duendes. Donde antes ponían puertecitas de colores en sus puertas. Ajá. O sea que tú los visitabas, ¿no? No. Guau. Señores. Increíble. Parece ser que este señor eh... ha divisado antes un duende en esta puerta. Aquí fue justamente... donde captamos los ojos esos brillantes cuando dejé las tres cámaras. Fue justamente en este boquete de aquí. Donde... se encuentra el... el duende ese que se enoja con facilidad. Oye, siempre... me ha picado la curiosidad. Eh... ¿de dónde es usted? ¿De qué país? Soy de Egipto. ¿Egipto? De Egipto. Guau. Soy aquí para... cubrir mi puerta de Egipto. Para vivir como antes... porque antes... de Egipto. Ahora no vive. Cuando salí... y vení... ahora... estás... esperando el trabajador... para venir a cubrir... donde yo viví. ¿Cuánto... tiempo lleva usted aquí en... en Ceuta? Vivía aquí en Ceuta... nacimiento aquí en Ceuta... y salir... y venir ahora... eh... falta... ahora venir... eh... yo no... tres o cuatro años... ¿Tres o cuatro años viviendo aquí? Sí. Y ahora... eh... está... trabajando con... familia... y... a salir de mi trabajo... a abrir mi puerta... ¿Usted tiene familia aquí en Ceuta? Sí. Sí. Estoy esperando... y... estoy... ahí... y... ¿Y en Egipto cuánto tiempo... vivió? ¿Cuántos años? He nacido ahí en Egipto. ¿Pero cuánto tiempo pasó en Egipto? ¿Casi toda su vida o poco? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Interesante. ¿Ha llegado a ver las pirámides? Sí. Guau. Siempre es un tema que me ha fascinado... el tema de las pirámides. Es que su... su vida en realidad... yo siempre me lo he preguntado... porque... llevo tiempo viéndolo a usted... digo... ¿De dónde vendrá este hombre? Yo soy... eh... sabón, científico... eh... eh... científico, sabón... puede... ser muchas cosas... mucho trabajo... en tecnología... y todo... ¿Usted ha trabajado de... de qué, me ha dicho? De tecnología... ¿Sí? Ah, amigo... guay, guay... ¿Usted cree en la vida extraterrestre? Ya... porque extraterrestre vive ahí... eh... a obrer extraterrestre... salir ahí... donde está... ese... acima... de ese sitio... extraterrestre... que hay extraterrestres aquí... ya... extraterrestre... arriba del monte... usted los ha visto? ¿Dónde está... eh... betona... donde está... un terreno... no entiendo lo que dice... ahí arriba... donde está... eh... plaza... eh... yo es que por la parte de arriba no la conozco muy bien... pero... es otra cosa aparte de monte lo que hay arriba... porque yo... tú no... no... no ha llegado a subir... arriba del todo no ha llegado a subir... porque... no... nunca me ha dado por explorar la parte de arriba... no... eh... yo... si... podemos subir... y... arriba dice que los ha visto? ya... ahí... eh... a obrir ese sector... extraterrestre la salida... eh... de noche? de noche... yo no sé si saliera... de noche... normal... el día... puede salir... si a obrir ese sector... o sea... físicamente como... como son... como los ha visto usted... a estos seres... como... qué aspecto tienen... son delgados... como nosotros... como nosotros... como tú... como yo... o sea que se hacen pasar por seres humanos... ya... wow... a obrir ahí ya... eh... y como... como los diferencia usted de un ser humano... o sea como dice... este... este no es un... un humano... que... tiene alguna particularidad... que los diferencia de nosotros... algo que... que diga... este no es humano... este... es un ser de otro mundo... eh... por haber... como... vestido... vestir... visten como nosotros... o de otra forma... no... como nosotros... como nosotros... mucha tecnología... mucha tecnología... mucha tecnología... a ver... armas... en todo... cameras... diferentes... ha visto usted... alguna tecnología... que no sea de este mundo... que los... tenga ellos... ese mundo... eh... suelo... a ver... claro... la pregunta es... cómo se hacen pasar... por nosotros... o sea... será alguna especie... de holograma humano... será... es que... cómo harán eso... claro... eso es... una pregunta interesante... cómo se podrán hacer... ellos pasar por nosotros... eh... vivir vosotros... eh... solamente... a ver... eh... cómo... eh... vive aquí... y vive con nosotros... eh... guau... señores... es que... me estoy flipando... con... con... lo que nos está diciendo... este señor... eh... dicen que... se hacen pasar por nosotros... yo ya esa teoría... la había escuchado... hace... muchísimo tiempo... pero es eso... cómo... cómo se harán pasar por nosotros... utilizarán alguna especie... de... traje holográfico humano... vibrarán... tal vez... o sea... vendrán desde otra dimensión... y se manifestarán en la nuestra... como humanos... la verdad que... es sorprendente... estoy flipando ahora mismo... señores... y dice que... los ha visto por la parte de arriba... o sea... que tenemos que ir a investigar... a la cima... de... de este monte... yo en la parte de arriba... nunca he ido... la verdad... pero este señor se... se conoce el sitio... y podemos ir... la verdad... pues... muchísimas gracias por... por haberme respondido estas preguntas... en otra ocasión... vamos a ir a... donde usted dice... a la cima... vamos a investigar ese sitio... a ver si... vemos algo extraño... y si vemos alguna persona... que podría ser algún... algún ser de estos... muchísimas gracias... bueno señores... la verdad que... ha sido un flipe... las cosas que nos ha revelado... este señor... por supuesto que vamos a ir... a la cima de... de este bosque... y vamos a investigar... eso que nos ha dicho... porque la verdad... que me ha llamado muchísimo... la atención... no me lo esperaba... no me lo esperaba... la verdad... y ahora vamos a dejarle aquí... unas chuches a... a los seres elementales... vamos a buscarle una hojita... para no dejársela... en el suelo... vamos a dejársela aquí... seres elementales del bosque... con vuestro permiso... os dejo aquí... estas chuches... y espero que no me ataquen... no me ataquen... pequeñín... mira... no ha hecho nada hoy... y vamos a dejarle otra... a los otros... duendes... por lo visto... este señor... lleva tiempo... viviendo aquí... no tiene un sitio fijo... donde... donde vivir... y ahora por lo visto... se ha sentado... por esta zona... seres elementales... ahí os he dejado... estas chuches... y... cuando queráis... la podéis coger... pues sí señores... la verdad que... la teoría esa de que hay seres de otros mundos... haciéndose pasar por humanos... es una teoría... que yo ya la llevo escuchando desde hace tiempo... y podría ser... porque la mejor manera de infiltrarse entre los humanos... es haciéndose pasar por uno... yo si fuera un ser de estos... lo que haría... sería eso... hacerme pasar por un ser de la raza que yo quisiera... investigar... y... primeramente observar... ver cuáles son las costumbres de los humanos... y una vez que ya... tengamos todo controlado... pues... ya hacer lo que haya que hacer... sin ser hostiles... evidentemente... pero si quieren sacar algo de nosotros... esa es la mejor forma de hacerlo... eso está clarísimo... en el próximo vídeo... si veo a este señor otra vez... vamos a ir a investigar en la parte de arriba... porque dice que ahí es donde ha visto a estas personas entre comillas... llamarlo extraterrestre en realidad es un error... porque lo mismo son de este mundo... o lo mismo son seres interdimensionales... no tienen por qué proceder de... de... de fuera de la tierra... así que señores... eh... vamos a dejar este interesante vídeo aquí... parece ser que... los duendes no estaban acostumbrados a este señor... porque no... de momento no he escuchado ningún duende... eh... tal vez estén... eh... extrañados... como diciendo... este no es laguna... así que vamos a dejarlo... vamos a dejar que... se coman sus chuches... y nada señores... nos vemos en el siguiente vídeo...